Dos nuevos avisos de evasión fiscal fueron presentados ante la Fiscalía General de la República. Rubén Ordóñez, director general de Impuestos Internos del Ministerio de Hacienda, detalló que entre ambas empresas suman 1.147.000 dólares. Actividades relacionadas a la venta de equipos informáticos, en el cual hemos encontrado que han evadido al fisco una suma de hasta 1.127.000 dólares. Encontramos que fue una evasión por defraudación al fisco, pues se encontró que había incrementos patrimoniales no justificados y costos que estaban deducidos ilegalmente, por decirlo así. La segunda es otra entidad que se dedica a lo mismo, pero el delito por el que venimos a hacer la visa es porque hay retenciones indebidas. La empresa, durante todo el ejercicio fiscal 2018, retuvo a sus empleados. El ministro de Hacienda detalló que apelará ante la Fiscalía General de la República la resolución de la Cámara Tercera de lo Penal en el caso de la empresa Intratex. Vamos a pedir a la Fiscalía que apele esta decisión. ¿Por qué? Porque al final de la resolución, a pesar que la Cámara admite o que la Cámara confirma que hay evasión fiscal, nos mandan a recuperar el dinero por la vía administrativa. Y sobreceden al señor Daura Mijango, representante legal de la empresa Intratex, que es propiedad de dos personas con apellido Simán, lo sobreceden definitivamente. Pero también el titular de Hacienda se pronunció sobre el llamamiento al diálogo el próximo fin de semana para buscar una salida viable al impago del FODES. Quiero recordar que nosotros convocamos a la Junta Directiva de Comúres y a los jefes de fracción de todos los grupos parlamentarios y al diputado independiente de la Asamblea Legislativa para el día sábado a las 9 de la mañana. Hemos recibido respuesta únicamente del diputado presidente de la Comisión de Hacienda, Guadalupe Vázquez, y también jefe de fracción de Gana. Es el único que ha respondido y lo hizo de manera pública en redes. Por eso nosotros lo hemos visto. De los demás todavía no hemos tenido confirmación. Tenemos hoy y mañana para tener confirmación sobre la asistencia. Yo espero que todos estemos en esa reunión y podamos también darle soluciones al país. La falta de recaudación tributaria afecta severamente a la finanza del Estado, y no solo por la COVID-19. El gobierno ha presentado hasta la fecha 51 casos de evasión fiscal ante la Fiscalía de un aproximado de 29 millones de dólares, informó para Noticias TRB, Saúl Amaya.